Tú, hay miles de temas que quiero hablar contigo. Vamos a empezar primero por lo más grande, después vamos a aterrizar en Venezuela. Tú has hablado mucho del tema de soberanía nacional y soberanía criminal, ¿no? Y lo que implica el avance de estas redes criminales en distintas zonas del mundo. ¿Cómo ves tú las democracias de Occidente hoy entendiendo este fenómeno y defendiéndose o los enemigos y las principales debilidades de Occidente están dentro del propio Occidente ante la incapacidad de entender estos procesos? Sí, gracias primero por esa pregunta. Voy a tratar de ser lo más conciso posible de un tema que es amplio y que no me pertenece. Lo han analizado varias personas. Incluso puedo citar al pensador español Antonio Escobotado cuando le decía la culminación de todo esto es el abrazo Chávez-Azmadineyab. Él lo llamaba así la unión de esa izquierda posmuro que se ha reinventado y que tiene una especie de tendencia hegemónica y que busca cooptar gobiernos de distinta manera, como sea, utiliza el narcotráfico y que tiene alianzas con el terrorismo islámico. Esto es una cosa muy peligrosa. De hecho, cuando uno se pone a ver los elementos que aparentemente están sueltos, porque esto parece como una especie de cotufas que están explotando permanentemente de cosas disímiles, no lo son tanto. ¿Qué puede tener en común un sujeto como Alex Saab con un sujeto como el pollo Carvajal? Bueno, en principio, lo primero que hay que decir, estos son sujetos que vienen de este régimen venezolano, lo cual implica un alto nivel de chapucería. Es decir, no vengamos a hablar aquí de James Bond, Carvajal no es James Bond, pero es un sujeto que manejó muchísimo dinero, lo cual le permitió sí acceder a grandes fuentes de conocimiento en el mundo de las cosas de las alianzas. Entonces son sujetos que tienen en sus carteras la capacidad de mostrarle al mundo alianzas entre esa izquierda sinvergüenza que ha tratado de hegemonizarse en Latinoamérica y en España como el partido Podemos y sujetos que están en este momento acusados de recibir dinero de Ecuador, de Venezuela. Es decir, unos sujetos realmente deleznables y además el radicalismo islámico que tiene a Venezuela como un punto de trabajo porque, repetimos, Venezuela se parece un poquito a Afganistán en ese sentido. Es un sitio donde se puede hacer vida. El mundo de los ilícitos, ese mundo paralelo y oscuro que existe en paralelo a las democracias, a la luz, a las cosas normales de la gente de bien, hay un mundo ilícito que se está dando y eso toma cobijo bajo leyes de derecho internacional en los estados que lo pueden permitir. Venezuela es uno de ellos. Entonces, por eso se habla de un narco estado, de una situación funcional. Hay gente que dice eso es un estado fallido. Bueno, los nombres jurídicamente implican consecuencias. Uno puede discutir si sí o no, pero en principio ese es el gran problema. Tenemos esa falencia. O sea, eso es justamente lo que portan como gran conocimiento Saab, lo que porta Carvajal, el dinero que manejó Saab. Es dinero que puede rastrearse. Desde la ley patriota, eso es una cosa que cada dólar que se ha manejado, eso se sabe de dónde viene. De manera que ese señor, lo que tiene en este momento, es que empezara a tratar de mostrar todas esas cosas para que la gente lo sepa. Eso es lo que se espera que suceda. Y en el caso de Carvajal, lo propio. Repetimos, este no es un sujeto de mucha brillantez. Esto es un sujeto que viene a un régimen venezolano, donde hasta ahora lo que se ha visto es la chapucería por todas partes. Lo que pasa es que eran sujetos como el propio Chávez, llenos de dinero. Entonces, si usted sale a repartir plata, pues por supuesto se le abren todas las puertas del mundo. Empezando por las ONG norteamericanas. Ahora, ¿tú crees que los gobiernos de Europa, en primer lugar, porque tú estás en Alemania y después hablamos de Estados Unidos, entienden lo que realmente está ocurriendo en Venezuela y de alguna manera ven en ello una amenaza a la seguridad hemisférica o lo subestiman o lo ven como una amenaza pero no saben qué hacer? Y después, porque Europa no puede muy generalizar, claro, está el caso Borrell, están otros actores, pero digamos, las democracias, los gobiernos democráticos. Europa funciona en cierta medida. Es un concierto de gente disímil. Uno llama a Bruselas, la llaman la gran cebolla, porque son capas y capas y capas y capas y uno nunca sabe dónde está metido. Pero hay un punto. Generalmente, por inercia, los problemas de Latinoamérica se dejan usualmente a España. Eso es una cosa que tiene una especie de inercia diplomática. Porque ellos se entienden, porque ellos saben cómo son, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que España haya tenido muchísima impronta, sobre la situación venezolana. Eso lo ha utilizado el gran submarino Zapatero. Lo llamo submarino porque es un sujeto muy peligroso, sobre todo cuando usted no lo ve. Cuando ese sujeto no se ve es cuando es más peligroso, porque es un sujeto artero que no aboga por las democracias ni las libertades, sino por las complicidades con sujetos que tienen agentes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos sujetos como Borrell. Borrell es un sujeto, primero, de bastante edad, que ha venido justamente de esas alianzas del PSOE, de las más oscuras últimamente, que no sabemos en qué destino se mueve, pero definitivamente no está por apoyar a Venezuela. El problema de nosotros es que nosotros hemos, lamentablemente, aparecido en un momento de coaliciones, repetimos, cuando muchas instituciones están cooptadas, si no para absolutamente el mal, para la absoluta indolencia. Entonces, salvo la OEA muchas veces, que es nuestro aliado que se conduele, uno quisiera que la ONU estuviese más presente. No bastan los informes. Hay que moverse mucho más. Hay que ejercer más presión. También es cierto que de este lado, es decir, del gobierno interino, no hubo para nada. Pero a eso iba, Ivo, a eso iba. El 2019 no podía ser un momento de mejor coincidencia de factores externos e internos para la lucha democrática. El país se activó completamente, la gente se arriesgó, se organizó, manifestó a pesar de la historial reciente de represión, de muerte y de tortura. O sea, hubo una entrega y una valentía admirable de la sociedad venezolana, y dentro y fuera del país. Y desde el punto de vista de los apoyos internacionales, ¿qué más puedes pedir cuando tienes 60 países que te desconocen un régimen? Eso no tiene precedentes. ¿Y entonces dónde estuvo la falla allí? Bueno, lo primero que había que hacer, yo quiero darle el voto de confianza de la ignorancia, entendiendo que este señor Guaidó tenía 14 años cuando esto empezó. Es decir, estaba todavía jugando trompo y perinola. No estaba en las lides de conocer la situación. Venezuela, hay que recordar algo. Dentro de los múltiples ministerios que tuvo, unos más fofos y unos más eficientes, tuvo una buena cancillería. La cancillería era un ministerio pequeñito, pero era un ministerio que funcionaba. Y ahí hay gente que sí sabe y sí sabía. Entonces, lo primero que había que hacer era articular gente que sabía para nombrar un canciller. Porque hay embajadores, estos sujetos que nombró Guaidó en diversos países con mayor o menor talento, pero esa gente necesitaba coordinación. Los equipos de béisbol necesitan un manager. Eso es evidente. Eso se caía de evidente. Entonces, había que hacer eso, articular eso, poner una persona en Estrasburgo, poner una persona en Bruselas, empezar a mover la presión internacional, que es lo que no se hizo. Porque todo eso no se ha hecho. Es por lo que viene un sujeto como Ramos Alupes esta mañana o ayer a decir los disparates que dicen nuevamente, agarren un fusil y no se quemase pistolada. Eso no se le puede decir a esta nación, que lo ha arriesgado todo, que lo ha vivido todo, que tiene una diáspora de más de 6 millones, más de la población de Noruega está dando vueltas por el mundo. No tiene patria. Es verdad que no tiene amo, pero no tiene patria. Entonces, eso es un dolor enorme que había que articular, repetimos, desde fuera. Porque esto no es una guerra de Siria, esto es otro problema más complejo. Pero no es solamente el personaje que tú mencionas. Desgraciadamente, han habido también algunos voceros de gobierno de los Estados Unidos que han pretendido manipular nuestro planteamiento de lo que es una operación de paz y estabilización, de lo que es el cerco de un sistema criminal complejo y adaptativo como el que hay en Venezuela y decir que lo que nosotros nos estábamos pidiendo era Marlins en Venezuela. O sea, que no es solamente este personaje. Ahí hay por qué. ¿Por qué esa falta de entendimiento de lo que realmente se necesita? Sí, porque precisamente no se ofreció una articulación. En el 2019, ese momento, es un momento incluso se puede decir sismático, cuando se produce el desconocimiento. Fíjense que ahorita que va a la reunión de la ONU, la ONU mantenía a Maduro pero los Estados Unidos no lo reconocían. Entonces, incluso el tribunal en el exilio lo dictamina usurpador. Aquí se estaban dando una cantidad de pasos que había que conducir con una energía de láser, es decir, unida, no de bombillo de estar dispersando la luz hacia todos lados. Entonces, al no hacer eso, pues evidentemente las cosas siguen manejándose. No hay que olvidar que este régimen con todos los chapuceros que puede hacer tiene asesores. Ahí están los cubanos, y esos no nacieron ayer. Entonces, aquí hay gente que maneja las piezas de qué es lo que debe hacerse y si usted no hace goles, se los hacen. Y no solo los cubanos, porque hay que ver lo que han invertido en todo el tema de espionaje y seguimiento con tecnología china, con satelital y con tecnología rusa de infiltramiento de las Fuerzas Armadas y otros sectores. Eso, perdón, eso me lleva, perdón, para cerrar la idea, eso me lleva entonces a decir, si lo que tenemos que ofrecerle al país es este diálogo, en comillas, como siempre lo escribo, en México, diálogo que no se sabe qué es. Luego de dos consultas, ¿por qué no se hacen más consultas? Empezaron a consultar cosas que ni había que consultar, un gobierno de transición, aquella montón de cosas, se hicieron en el 2017, en el 2019, porque ahora no se consulta, sale una cosa que se llama plataforma unitaria, ¿qué es eso? ¿Quiénes están allí? ¿Por qué están allí? ¿Cómo sé yo que las personas que están allí están representando intereses de Venezuela? Es decir, hay demasiados vacíos, demasiado disparate junto para provocar una coherencia. Además, ¿fue eso una capitulación? Si yo digo, Maduro es el gobierno, bueno, entonces, ¿nosotros qué somos? Entonces, no, pero es que ellos no son de la asamblea, bueno, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nave de los locos estamos tratando de manejar y pretendiendo que los demás los crean? Ahora, fíjate, tomó mucho tiempo, muchos años y muchas vidas lograr que la comunidad democrática occidental entendiera que esto no es una dictadura más, que esto no es un régimen autoritario convencional, sino otra cosa muchísimo más compleja y peligrosa para la propia seguridad hemisférica. Y mucho tiempo que ese desconocimiento también al régimen se le diera ese carácter usurpador. De un plumazo, como tú dices, eso se intenta borrar. ¿Qué fuerzas están atrás y por qué pareciera que hay alguno de estas grandes democracias o fuertes democracias de Occidente que lucen como paralizadas y neutralizadas ante el avance del régimen y sus aliados? Esa es una gran pregunta, porque uno, lo único que puede hacer es atar cabos. Para dar un ejemplo, esa actitud que acaba de tomar el gobierno colombiano en la superintendencia de sociedades, de tomar control sobre monómeros, es que, señores, lo ponía la prensa colombiana en estos días, de 10 kilos de comida, 4 los produce monómeros en cuanto a fertilizantes y todo eso, tiene un valor estratégico para Colombia. Si usted le saca eso o lo mueve de golpe y porrazo, pues está provocando una situación de desbalance interno gravísima. Además, la gente no sabe probablemente, pero la otra gran competidora que llena el mercado de los abonos y todos esos fertilizantes, recuerda que Colombia es un país que depende mucho del factor agrícola, es una compañía noruega, es Yara. Entonces, oh milagro, aparecen los noruegos de nuevo. Entonces, empezamos a atar conveniencia. La señora que le acaba de renunciar a Guaidó, esta señora Carmen Elisa Hernández, que viene de la directiva de Monómeros, le dice, señores, estamos provocando un enfrentamiento con el gobierno colombiano. ¿Por qué? Por la nave de los disparates, porque dice, bueno, pero entonces usted capituló como gobierno, si reconoce al otro, no hay dos gobiernos posibles, eso no existe. ¿Tú crees que es solo incompetencia o que hay algo más? Pues, yo todavía no se puede entender. Decir una cosa sería adelantarse. Yo lo que veo, veo juristas importantes en Venezuela que dicen, no, no se ha capitulado. Un momento, pero yo vi un documento firmado por un señor que no sé de quién lo nombró, pero Blyde aparece allí. Entonces, dice que el gobierno y la oposición, bueno, entonces ya se repartieron los roles. Ergo, el gobierno tiene lo que se llama primanoctes y tiene el derecho del uso de los usufructos de la nación. En fin, como mínimo, como mínimo de guardar las formas, ese documento debería haber dicho las partes. Exactamente. Parte dos. Exactamente. Eso, punto de arrancada. Ahora bien, este no es el diálogo uno, ni dos, ni cinco. Este es el número catorce. Y ahí hay unos elementos adicionales que merece la pena resaltar. El rol de Noruega y el rol de México. México, que si algún papel podría haber tenido de ser acompañante del régimen o amigo del régimen, pero de neutral tiene lo que tenía Cuba en el diálogo de la paz de Colombia, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se arranca con esos elementos que generan tanta desconfianza y con razón en la sociedad venezolana? Es que volvemos, esas preguntas, esas mismas preguntas, me las hacen personas acá en Alemania, colegas, profesionales. Y entonces me dicen, pero la oposición sabe quién es López Obrador, ¿verdad? ¿Y por qué van a México? ¿Y por qué no vienen, por qué no piden un país en Europa? ¿Por qué no vienen a Alemania? ¿Por qué no se buscan un país que no tenga nada que ver en esto completamente, donde las partes sean realmente partes? Entonces, a uno ya le cuesta, es que la suma de disparates, para llamarlos de alguna manera, es demasiado grande. Entonces, lo único que uno tiene es un sujeto que lo regaña, le dice, agarra un fusil. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Qué clase de evidencia se le está presentando a un país cuando viene un octogenario y esa es la única cosa que le dice a los seis millones que están afuera? Que agarren un fusil. ¿Qué es eso? Porque no han sabido hacerse una oposición política un poco más coherente teniendo las oportunidades. ¿Qué vamos a hacer en México y qué vamos a hacer que hasta hace poco tenía la bandera de Cuba en los perfiles? No solamente eso, que tiene un grave conflicto de interés porque, como tú sabes, fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas para el tema de la controversia entre Venezuela y Guyana en el caso del Ezequivo. O sea que, él mismo tiene todos los elementos para verse autodescalificado. Y además, perdón, y solo un puntito final, además recordemos, por si acaso, aunque Venezuela ya es un ex petroestado, pero Noruega es un petroestado, Noruega tiene intereses, esa compañía que les acabo de nombrar, por favor, búsquenla en Google. Yara es una de las compañías petroquímicas importantes, tiene un barquito vikingo como símbolo. Eso es una cosa importante dentro del mercado colombiano. Los sindicatos colombianos ya están diciendo, bueno, si Monómero se va a ir, hay que empezar a buscar opciones. Claro, es evidente y lógico que digan eso, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí que no sabemos? Por otra parte, Hablando de lo que está pasando aquí, yo no quiero dejarte pasar un hilo de Twitter estupendo que publicaste hace unos días donde empezabas escuchándote por el lenguaje que te calificabas de cáustico, pero hablabas de el bistec gordo asociado al diálogo 2. Explícanos qué es eso, el criterio que es eso del bistec gordo y quién se lo está comiendo el bistec. Bueno, sí, siempre con la disculpa a las personas que nos escuchan. Recuérdese que Twitter tiene una parte informativa, una parte divulgativa y una parte también de cierta pedagogía. De provocación. Sí, de mover todo eso. Entonces, yo trataba de decirle a la gente, mire, señores, cuando usted capitula, ahí hay gente muy seria que estaba designada en algunos países, había gente seria que conozco personalmente y que respeto y aprecio. Entonces, yo digo, bueno, cuando usted capitula, usted está entregando todo eso, entonces los activos de la nación todavía. Venezuela tuvo en algún momento, en los 70, en los 80, cuando se nacionalizó la industria y todo aquello, se empezó a pensar en grandes inversiones afuera para comprar refinerías cuando se tenían las asociaciones con la Beba Oil, Citgo, y todo lo que fue la situación de las gasolineras en Estados Unidos, monómeros, eso es una filial de Pequibén. Es decir, esas ideas expansivas para un estado que tenía en esos momentos una noción de sí mismo. Actualmente estamos bajo un régimen que tiene dos principios, robar y destruir. Lo que no puede robar lo destruye y lo que lo destruye es un depredador, completamente. Entonces, lo que se está desgastando, el país está viviendo de las reservas, ya no queda nada sino lo que había. Y fíjate, ante la ausencia de activos que entregar aquí, entregan el territorio. Bueno, exacto. Entonces, si yo digo, ¿qué tenemos de activos? Bueno, queda una parte de Citgo que ya recuérdese que trataron de negociarla con los rusos y eso fue abortado por el gobierno norteamericano. A cambio de lo cual le regalaron unos campos de gas valiosísimos a los rusos. Pero eso pasó, eso está allí y eso es dinero y todo el mundo lo sabe. Eso es una parte. Está la situación de monómeros que es grave porque además la gente dice y especula, bueno, la situación de las urias, de los abonos, etcétera, también tiene vínculos con la industria del narcotráfico, lo cual sumando nos lleva al terrorismo internacional, nos lleva a la ultra izquierda que está haciendo vínculos con los narcotraficantes, etcétera. Entonces, toda esa olla que hasta ahora es especulativa hasta que se vaya dando la información nos hace pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos a Citgo, tenemos a Monómeros, tenemos otra cantidad, tenemos el oro en Londres. Si usted, repetimos, dice, este es el gobierno, bueno, el gobierno va a empezar a ejercer sus derechos. O sea, que para ti, vamos, mira, y vos vamos a otra cosa, vamos a hacer una breve pausa porque esto me parece muy importante abordarlo con detenimiento. ¿Tú crees que el bistec gordo que se puede aspirar a repartir en México son entonces los activos que le quedan a la república? Eso es lo que estás planteando. Yo creo que sí, dada la enorme oscuridad de México, yo tengo todo el derecho a suponer eso, sí. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos sobre tu impresión de lo que está ocurriendo puede derivar de México, pero también qué alternativa de retomar una nueva fase de lucha tenemos que construir los venezolanos y no dejar el país en manos de una transacción que termine de disolver la propia nación venezolana.